Resumen de noticias UNLAR Nuevos aires para sedes y delegaciones de la UNLAR Las temperaturas son altas, se dificulta el trabajo, entonces esto favorece las condiciones de trabajo adentro de sedes Es una adquisición más que empieza a tener ahora, así que estamos felices, los alumnos más todavía Con el foco en la río, Alberto Binder disertó sobre política criminal Todas las sociedades, la Riojana no es una excepción a eso, tienen una preocupación permanente por los problemas de criminalidad Todo eso reclama que tengamos la capacidad de innovar para dar respuestas a ese problema Se realizan las Jornadas de Ciencia, Tecnología y Arte Científico Compartir este encuentro donde estamos comunicando los resultados científicos en distintas áreas del saber Este fue el resumen de noticias UNLAR